Bueno, muy bien, bienvenidos a la Universidad Externado de Colombia a nombre del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil y de nuestro patrocinador La Vivienda, a las cuartas jornadas internacionales de Derecho Bancario y Bursátil, Aspectos Legales de la Transformación Digital de los Mercados Financieros en la Universidad Externado de Colombia. Para esta instalación, en este proceso de inauguración, queremos invitar inicialmente a la doctora Aguilamena Cacacinaldo, que ya es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Internacional Privado, magíster en Derecho Internacional de la Universidad de París II en la Sorbona y doctora en el Derecho de la Universidad Externado de Colombia, con suma cum laude. Se ha desempeñado como directora del Departamento de Derecho de los Negocios de la Universidad Externado y actualmente la decana de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Le damos entonces la bienvenida con su saludo inicial. Muy buenos días para todos. Como decana de la Universidad Externado de Colombia, es muy grato darles un saludo a nombre de su rector, doctor Juan Carlos Henao, quien se encuentra actualmente en el exterior. Al tiempo que les agradezco la oportunidad que me brindan de estar hoy con ustedes en el campus de la universidad para inaugurar las Cuartas Jornadas Internacionales de Derecho Bancario y Bursátil dedicadas en esta ocasión al análisis de los aspectos legales de la transformación digital en los mercados financieros. Quiero hacer mención especial del Banco de Vivienda por su empeño en patrocinar y organizar junto con nosotros cada dos años esta actividad académica tan importante para el país, ya que en cada ocasión se realiza un esfuerzo riguroso de revisión y análisis del marco institucional, regulatorio y jurisprudencial, tanto doméstico como internacional, que se presenta asociado a las actividades desarrolladas en los distintos mercados financieros. Como es por todo sabido, los mercados financieros juegan un papel trascendental en la economía, ya que permiten la canalización de recursos entre agentes económicos, financian las actividades empresariales, permiten el desarrollo económico y generan valor en cualquier economía. Aunque ciertamente la imagen del sector financiero a veces traduce la idea de que se trata del sector más rentable de la economía, cuando a no aquel que no merece el apoyo estatal en caso de que crisis lo haya recibido, lo cierto es que su papel es inherente al funcionamiento de nuestro sistema económico dentro de un Estado social de derecho, sometido también a las reglas que impone el derecho de la competencia. Es bajo estos supuestos que el Estado ha jugado un papel primordial en el funcionamiento de los mercados financieros a través de mecanismos de intervención con la finalidad de proteger a los inversionistas y ahorradores, mantener la estabilidad del sistema y fomentar a los citados mercados. Los mercados financieros no solo no han sido ajenos a las revoluciones tecnológicas, sino que por el contrario han sido los pioneros desde hace más de un siglo en el uso de muchas de las tecnologías de punta en los negocios. Recordemos por ejemplo el caso del telégrafo. Las bolsas de valores fueron pioneras en su uso como un mecanismo de transmitir información y órdenes. Igualmente, en el caso del cable interoceánico, los sistemas de negociación fueron asivos usuarios de dichos sistemas en aras de obtener información entre América y Europa, información que tenía un impacto en los mercados bursátiles. En la década de los 70 del siglo pasado, se dinamizaron estos mercados por medio de adelantos tecnológicos con la creación de los cajeros automáticos y la expansión de las tarjetas de crédito. En relación con el mercado de valores, la desmaterialización de los valores, con la no negociabilidad del valor en papeles y la implementación de plataformas tecnológicas en sistemas de transacción de valores, representó una revolución en los mercados bursátiles a nivel mundial. La aparición de la Internet años más tarde permitió la generación de nuevos productos y servicios financieros, al igual que facilitó la reestructuración de los procesos al interior de las instituciones financieras. Por otra parte, en los últimos 10 años, la masificación de la telefonía móvil permitió ampliar la cobertura en la prestación de los servicios financieros, siendo un mecanismo por medio del cual puede afirmarse que se rompió la brecha en materia de inclusión financiera. Como ha sido puesto de presente por varios expertos, la crisis financiera del 2008, por sus consecuencias tanto para el sector financiero como para el consumidor, como el auge tecnológico del nuevo milenio en materia informática, trajeron como resultado un desarrollo exponencial de las empresas denominadas fintech. Esta dinámica se ve reflejada hoy en día en la proliferación de plataformas de financiamiento e inversión, nuevos medios de pago desregulados, auge de criptomonedas y de mecanismos negociales entre estas, y en la aplicación de tecnologías de blockchain para diferentes actividades y productos, tanto del mercado bancario como del mercado de valores. Hoy en día, las palabras Bitcoin, criptomonedas, digital, blockchain, inteligencia artificial, algoritmos, plataformas y crowdfunding, para solo mencionar unas de las más corrientes, hacen parte de la jerga normal de las personas y con ellas el sector financiero ha tenido que enfrentar la competencia de las llamadas fintech. Lo anterior traerá como consecuencia en el mediano y largo plazo que se genere un cambio de paradigma frente al regulador y el supervisor financiero, ya que es necesario que dentro del proceso de intervención del Estado en los mercados financieros se empiecen a utilizar criterios tecnológicos y de inteligencia artificial para hacerle frente a estas nuevas realidades en lo que hoy en día se conoce como REVTEC. En este mismo sentido, habrá también un cambio de paradigma dentro de los mercados financieros en lo que se refiere a la protección del consumidor financiero y a la protección de la competencia dentro de los nuevos mercados financieros digitales, por lo que a las autoridades financieras habrá de hacerse nuevos retos a los que enfrentarse en cuanto a las nuevas tecnologías aplicables a los mercados financieros. Bajo estos supuestos y en aras de dilucidar las posibles soluciones a las problemáticas aquí expuestas, estas jornadas que hoy nos convocan cuentan con la participación de un muy nutrido grupo de reconocidos académicos y juristas nacionales e internacionales, así como de representantes de connotadas instituciones públicas y privadas. Las jornadas nos ofrecerán las siguientes áreas de análisis. Primero, problemáticas de los emprendimientos fintech, sesión en donde se discutirán los principales problemas y retos en materia contractual y de emprendimiento que enfrentan las startups en el momento de su creación. Segundo, plataformas y mecanismos inteligentes de contratación, sesión en que se analizarán los retos que la tecnología blockchain puede generar en materia contractual. Tercero, problemáticas asociadas al big data, en donde se discutirán las diferentes problemáticas que se generan frente a la protección de datos dentro de los mercados financieros y digitales y cómo estos datos pueden tener usos tanto positivos como negativos frente a los consumidores financieros digitales y las empresas tecnológicas. Cuarto, aspectos legales de la contratación fintech, en donde se analizarán las diferentes problemáticas jurídicas que se presentan en materia de contratación por el uso de tecnologías disruptivas tanto en mercados de crédito como en los mercados de seguros. Y quinto, RECTEC y fintech, sesión que desarrollará el impacto de las tecnologías disruptivas en los procesos de supervisión y regulación financiera y cómo las autoridades financieras deben construir la política regulatoria que incentive el desarrollo de las empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros digitales. Especial agradecimiento quiero hacer a los profesores Abel Veiga, Manuel González Meneses y Pablo Sáenz Bayón, quienes nos visitan desde España, como el profesor Mario Chong, quien ha venido desde Perú. No sería justo dejar de mencionar al profesor Luis Fernando López Roca, quien con enorme acierto dirige el Departamento de Derecho Financiero y por cuya iniciativa debemos la materialización de este propósito. Para él y su equipo, mis reconocimientos. Quiero agradecer a todos ustedes su esfuerzo intelectual y físico por estar acá, a pesar de las distancias geográficas que nos separan, aceptando esta convocatoria de la Universidad Externado. Como ustedes saben, esta Casa de Estudios tiene un espíritu humanista, pluralista y de libre pensamiento, forjado con mucha interés y radicalidad por nuestros fundadores y defendido con coraje y coherencia por los rectores que han precedido a la actual, como nuestro inolvidable maestro Fernando Inestrosa. En este espíritu y con este perenne recuerdo, declaro inauguradas las Cuartas Jornadas Internacionales de Derecho Bancario y Bursati. Espero tengan todos unas fructíferas e inspiradas discusiones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Adriana Zapato Girando, decana de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad. A continuación, también presenta a su saludo el doctor Luis Fernando López Roca, abogado de la Universidad Externado de Colombia con especializaciones en Derecho Público, Económico, Derecho Comercial y Derecho Financiero, doctor en Derecho Summa Cum Laude de la Universidad Externado de Colombia, fue jefe del Área de Sociedades Anónimas de la Superintendencia de Sociedades, jefe del Departamento Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, secretario general del Banco Popular, secretario general y superintendente delegado para instituciones financieras de la Superintendencia Bancaria y Superintendente de Valores. Actualmente es el director del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia y socio de la firma López Montalegre, abogados asociados. Le damos entonces la bienvenida al doctor Luis Fernando López Roca. Muy buenos días a todos. Quiero en nombre del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil que me honro en dirigir, darle un saludo especial a todas las personas asistentes a nuestro evento, no sólo a nuestros panelistas y conferencistas, sino al grupo de docentes y estudiantes que nos acompañan en la mañana de hoy. Y desde luego, nuestro reconocimiento a nuestro copatrocinador, el Banco de Vivienda. Hace seis años, en el año 2013, tuvimos la oportunidad de organizar las primeras Jornadas Internacionales de Derecho Financiero y Bursátil como un espacio de cirpe académica que desde la universidad se ocupara de generar reflexión y crítica sobre diversos aspectos de la actividad financiera y del mercado de valores, privilegiando la óptica jurídica de los mismos. En aquella oportunidad, la temática que nos ocupó fue la protección al consumidor financiero, donde nos concentramos en el análisis de los diversos tópicos que decían relación con este consumidor particular o con sus derechos y sus obligaciones. Dos años después, en el año 2015, la segunda versión de las Jornadas tuvo como eje central lo que en ese momento se denominó la responsabilidad de los proveedores de servicios financieros, debido a los desarrollos legales y sobre todo jurisprudenciales en torno a la doctrina del riesgo creado y sus aplicaciones a los riesgos generados por las nuevas actividades y mecanismos tecnológicos tan presentes en la banca. Hace dos años, en 2017, fue lo relativo a las nuevas tendencias y retos en la provisión de servicios financieros, el marco teórico que nos sirvió de base para las reflexiones que tuvieron lugar en esa oportunidad, evento en el cual ya se avizoraban los desarrollos del negocio y desde luego los elementos tecnológicos que darían lugar a la temática que hoy nos ocupa. Este año, 2019, como difícilmente habría podido ser de otra manera, el entorno digital que ha venido caracterizando casi todas las actividades económicas en los últimos tiempos y particularmente las financieras, entendidas en su concepción más amplia, dio lugar a que las cuartas jornadas internacionales trataran los aspectos legales de la transformación digital de los mercados financieros. Nunca como antes, el reto que enfrenta el sector financiero y el mercado de valores tradicional había sido más fuerte en términos de negocio, en razón no sólo a fenómenos como la crisis del modelo cliente-servidor propio de la intermediación, que ha sido superado en muchos aspectos por el modelo de registros distribuidos, sino por la fiereza de la competencia generada por las plataformas y empresas denominadas fintech. Frente a la competencia existente, los bancos y entidades del mercado de valores han tenido que desarrollar sus propios laboratorios digitales. Incluso hoy en día existen bancos totalmente digitales en el mundo y en Colombia iniciativas en la misma línea. Puede decirse entonces que los bancos, como se concibieron en Colombia en la Ley 45 del 23, y diría que aún como se pensaron en la reforma introducida por la Ley 45 de 1990, pronto dejarán de existir. Hace 50 años se hablaba de desintermediación para referirse al negocio de la financiación mediante el uso del mercado de valores, a través de la emisión de títulos como las acciones y los bonos, debido a que se suprimía la función del intermediario financiero y consiguientemente el costo que éste suponía. En esa desintermediación el emisor de los títulos obtenía financiación de manera directa del inversionista, pero los bancos no desaparecieron. Hoy en día podemos preguntarnos no sobre una desintermediación de la financiación, sino casi sobre si vendrá una desaparición de la intermediación financiera misma como hoy la conocemos, toda vez que son innumerables los agentes económicos que procuran el crédito y que sin embargo no toman sus fuentes del público. Si observamos un negocio tan extendido en otras latitudes, pero tan incipiente en Colombia como el crowdfunding, notaremos la manera mediante la cual la existencia de plataformas facilita la labor de obtención de fondos por parte de una persona, recurriendo a una multitud de inversionistas sin que sea necesaria la presencia del tradicional intermediario. Y ello sin reparar en la forma en la que la telefonía móvil que sirve de canal insustituible a estos desarrollos ha venido modificando y modificará en lo sucesivo estas relaciones. Asistimos, sin duda, a una verdadera transformación digital de los mercados financieros que va más allá del obvio desarrollo tecnológico en que están centrados los intermediarios tradicionales en la parte que concierte a su negocio que aún hoy maneja las cifras más importantes. Pero si el entorno actual supone unos riesgos importantes para el sector tradicional, lo cierto es que las denominadas startups tampoco la tienen fácil. diseñar, constituir, construir y hacer funcionales y competitivos y por lo tanto exitosos estos vehículos también supone un conocimiento particular propio de otras latitudes y unas capacidades que no suelen ser comunes. En otras palabras, cómo transferir adecuadamente las enseñanzas de Silicon Valley al negocio que se pretende desarrollar constituye la otra cara de la moneda del fenómeno que comentamos. Y en lo que se refiere al sistema pensado como un todo, qué no decir del campo que se abre con el cada vez más amplio desarrollo de las criptomonedas y de los negocios a ellos vinculados y los retos que dichos activos digitales suponen a los sistemas de pago, a los bancos centrales y al manejo de la estabilidad financiera. Todo ello motivo de preocupación para reguladores y supervisores. Una de las preguntas que conviene plantear, pues, es qué debemos esperar para los mercados financieros en este entorno digital. Una reacción del sector financiero mediante sus laboratorios digitales que aumentando la eficiencia mantenga, sin embargo, el modelo de negocio de intermediación financiera tradicional o, por el contrario, una carrera que muestra una desaparición paulatina del modelo bancario, como hoy lo conocemos, a punto tal que los grandes proveedores de crédito dejen de ser los establecimientos de crédito. Otra interrogante muy importante es dónde debe situarse el regulador de manera que no obstaculice desarrollos deseables para la sociedad, pero al mismo tiempo tenga en cuenta la protección del crédito y los derechos de ahorradores e inversionistas. La mejor respuesta, a mi modo de ver, estará en que los reguladores y supervisores puedan acceder a un adecuado conocimiento de los fenómenos que han de manejar para evitar que se patentice lo que yo llamo el síndrome de la prohibición, que consiste en restringir todo aquel desarrollo de negocios que no se conoce bien en razón al comprensible temor que pueda generar perjuicios a la comunidad, una modalidad particular del miedo a lo desconocido. Las conferencias, reflexiones y paneles que tendrán lugar hoy y mañana seguramente tratarán de dar respuesta a varias de estas preguntas y a muchas otras similares. Los invito a iniciar este camino de descubrimientos que esta edición de nuestras Jornadas Internacionales de Derecho Financiero y Bursátil hoy nos ofrece. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Fernando López Roca. Continuamos con el ingeniero Edwin Muñoz Aristizaba, el ingeniero de sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia con posgrados en teleinformática y gerencia de proyectos. Project Management se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, director internacional en Spider Security y actualmente es el director de transformación digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Le agradecemos entonces su presencia y bienvenido, ingeniero Edwin Muñoz Aristizaba. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Edwin Muñoz, actualmente soy el director de transformación digital del Ministerio de Tecnologías y les voy a contar un poco de cómo se está moviendo y qué estamos trabajando desde el Ministerio, dar un poco una visión global de cómo se está moviendo el mundo todo el tema de las fintes, qué negocios es este el tema de las fintes, mirar un poco cómo estamos moviéndonos a nivel de Latinoamérica y concentrarnos ya un poco más directamente en Colombia, cómo estamos trabajando todo el tema de las fintes y qué estamos haciendo a nivel de gobierno para poder ayudar a las fintes a romper esas barreras y darles instrumentos para poder seguir evolucionando en todo este tema de tecnología a nivel de fintes. Según el Fonin Vista, dice que Colombia se consolida como el cuarto ecosistema fintes de Latinoamérica con un crecimiento neto del 45% en año y medio y 78 nuevas están saliendo a nivel de fintes, pero que todavía tenemos una gran oportunidad y un mercado por impactar a nivel de Colombia. Y empezamos a mirar todo el tema de la cuarta revolución industrial. Empezamos a ver que las innovaciones que hemos hecho a nivel de fintes han venido tomando una posición mucho más importante ahora con la cuarta revolución industrial con todo el tema de la información y la interoperabilidad que estamos teniendo y cómo los usuarios nos estamos volviendo consumidores, que producimos contenido y consumimos contenido. Entonces, de esta manera nos facilita y nos abre la posibilidad de estudiar mucho más a los usuarios y poder generar scoring de información para poder generar diferentes tipos de fintes. Y empieza a haber todo un ecosistema de Open Banking donde nos empieza a abrir unas oportunidades de poder desmaterializar todo lo que es el conocimiento de las personas y poder empezar a crear nuevos productos a través de ellas. Las fintes nos brindan flexibilidad, asequibilidad, automatización, ahorro y democratización. El BID nos dice que existe una gran necesidad en el mercado de obtener herramientas que ayuden a las empresas a mejorar la administración de recursos y transacciones hacia la digitalización de sus finanzas. ¿Y hacia dónde nos estamos moviendo con todo este mercado? ¿Cuáles son los principales servicios que están dando las fintes? Los vemos muy fuertes en todo el tema de seguros, en todo el tema de pagos y remesas, en todo el tema de tracking y mercados, en todo el tema de educación financiera, en todo el tema de viajes, en todo el tema empresarial, crowdfunding. Entonces, en estos sectores es donde más se está viendo y se está movilizando todo el ecosistema de las fintes. Y también miramos el tema global. Las fintes, actualmente, a nivel mundial, hay 48 fintes que son unicornio y están moviendo alrededor de 187 billones. Y vemos que Estados Unidos está teniendo un gran número de empresas en este ecosistema. Luego, la SIG de Asia está teniendo un movimiento importante y miremos que Latinoamérica, de las que están actualmente como unicornio, está Nuan, que es la que más se está moviendo en este momento. Vemos que a nivel de Latinoamérica, Colombia está en cuarta posición, donde está Brasil con 400 fintes, México está con 270, luego la SIG Argentina con 223 y Colombia, actualmente, tenemos 180 fintes en Colombia. Y ahora, enfoquémonos un poco más en Colombia. ¿Qué está pasando en el cajado de Colombia? Entonces, vemos que nos estamos moviendo mucho en el tema de pagos, en el tema de seguros. También hay algunas entidades a nivel de crowdfunding, donde estamos teniendo un importante movimiento en todo el ecosistema de las fintes y vemos que Colombia viene teniendo un crecimiento importante. Actualmente, nos posicionamos como la cuarta empresa en Latinoamérica, donde se predomina todo el tema de pagos y transacción y lo que le sigue es todo el tema de créditos. Y vemos que las fintes que más usuarios están teniendo actualmente está Biplata, que ya tiene alrededor de unos 5.9 millones de usuarios, luego la sigue Neki y luego están las demás aplicaciones y plataformas. Entonces, de esta manera vemos que el ecosistema fintes en Colombia viene teniendo un empujo importante, está moviéndose de manera importante, pero vemos que Bogotá está teniendo un impulso mucho más fuerte que el resto de las ciudades. Luego, la sigue MNG, que está Neki pues acá teniendo un impulso importante, pero Neki se está moviendo más desde Bogotá, ahora está mucho más fuerte y corriendo mucho más procesos visuales. Pero también a nivel de gobierno estamos viendo algunas deficiencias. Una de estas deficiencias es todo el tema de conectividad. Vemos que todavía en los estratos 1, 2 y 3 estamos teniendo una penetración un poco inferior a nivel de todo lo que es conectividad y vemos que en los estratos 5 y 6 está teniendo un impulso mucho más importante. Para esto el gobierno también estamos trabajando muy fuerte en todo lo que es la ley TIC donde estamos impulsando y realizando una estrategia de poder conectar todas las ciudades y mucho más enfocado en todo el tema rural. que acá tenemos un ahora les voy a mostrar actualmente en que estamos trabajando en todas las partes de poder fomentar la inclusión financiera y las barreras que hemos encontrado con ellas y una de esas es la conectividad en toda la parte rural. y hay un gran potencial en todo este tema rural porque toda esa industria de agricultura toda esta industria que está movilizándose en estos ecosistemas rurales están teniendo un impulso muy importante para poder comenzar a diseñar estrategias de exportación de todos estos productos pero ellos necesitan empezar a tener acceso a todo el sistema financiero para poder empezar a potencializar todo este sector. Estamos viendo también que el conocimiento a nivel financiero es muy deficiente vemos que el 81% de la población de Colombia no puede computar lo que son las tasas de interés no tienen conocimiento sobre esta información el 72% de la población de Colombia no ahorra o sea no tiene este hábito del ahorro el 23% los colombianos no pueden determinar cuánto se gastan a la semana o sea no tienen este hábito de seguimiento y de control de cómo se están gastando el dinero actualmente y de esta manera vemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante también en todo el tema educativo a nivel del conocimiento es poder y si las personas tienen conocimiento de cómo moverse en todo el sistema financiero también vamos a poder darle una dinámica mucho más importante a toda esta estrategia que estamos haciendo de inclusión financiera y de poder potencializar toda la estrategia con los ciudadanos con poderlos comenzar a dar esta posibilidad de entrar a todo el sistema financiero luego de todo este proceso vemos que comenzamos a trabajar en todo lo que es el cómpus de inclusión financiera y dentro de este cómpus vemos que tenemos varios retos a nivel tecnológicos a nivel reglamentarios y a nivel de infraestructura que estamos teniendo actualmente para eso Colombia viene trabajando en varias en varias estrategias una es creamos la subcomisión técnica de Fintes creada en agosto del 2016 en el marco de las comisiones intersectoriales para la inclusión financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público también se modificó el decreto 2555 el 2010 para reglamentar las actividades de administración de plataformas electrónicas financieras colaborativas o crowdfunding en el 2018 además de las cuentas de ahorro de trámites simples las CAT apertura con cédula y preferiblemente con celular en el 2019 se crearon también las sociedades especiales de depósito y pago las CERPES para promover todo lo que es la inclusión financiera y en esos procesos estamos trabajando en toda la parte de negocio estamos con las CERPES los crowdfunding y entre otros en todo el tema de gestión de riesgos estamos trabajando todo el tema de ciberseguridad en todo el tema de parazarelas de pagos y todo lo de SERLAF también en temas tecnológicos estamos trabajando todo lo que es cloud computing en todo lo que es el código QR para poder hacer transacciones en todo lo que es la biometría también estamos trabajando mucho en poder establecer todo lo que es la identidad única que eso nos ayuda a poder facilitar el reconocimiento de la persona a nivel de país y poder hacer transacciones mucho más ágiles y oportunas y ahora también estamos incursionando en todo lo que es con la superfinanciera que es todo lo que son sandbox los sandbox fueron creados porque teníamos mucho desconocimiento a nivel de las tecnologías este concepto salió mucho de todo el tema de ciberseguridad donde cuando detectábamos un virus cogíamos o un correo que era sospechoso lo sacábamos de todo el ecosistema de red computacional y lo poníamos por decir así en una zona desmilitarizada o en un arenero donde no tuviera riesgo si lo abríamos y podíamos visualizar qué pasaba con ese archivo y ahí detectábamos si en realidad era un código malicioso o no era un código malicioso eso mismo se empezó a hacer con las tecnologías que desconocíamos entonces con la superfinanciera creó los sandbox donde en un lugar seguro se comienza a evaluar y a monitorear todo el ecosistema de fintech cómo está operando este cómo se va regulando cómo se va detectando ciertas actividades que puedan ser riesgosas y de esa manera comenzar a regular de manera adecuada y no es del desconocimiento todo lo que es todas las tecnologías nuevas esto también lo estamos haciendo para blockchain también lo estamos haciendo para inteligencia artificial y entre otras tecnologías y tiene todo un proceso entonces donde se evalúa las fintechs que ven que tienen un proceso de innovación se postulan de ahí se evalúa cuáles son esas empresas que pueden continuar en este proceso de sandbox si tienen procesos de innovación y se le hace todo un proceso de monitoreo con un inicio y un fin y al final se evalúa cuál es el resultado de todo ese proceso para sacar reglamentaciones o todo lo que se tenga que hacer y de esa manera también empezamos a estudiar todo el mercado a nivel mundial y estuvimos en Kenia en Kenia vimos que el modelo esto es en Kenia y vimos una aplicación que se llama Empesa y esta aplicación veíamos que tenía acceso desde todas lugares donde tenían 2G lugares donde tenían 4G y lugares donde tenían 5G y desde la aplicación como ustedes pueden ver acá puede pagar hasta las fotocopias a través de la aplicación y la aplicación no necesitaba acceso ni siquiera a plan de datos y de esta manera era que las personas a través de este era el sistema bancario un celular donde no tiene ni siquiera conexión a internet y así y realizaban toda una transacción financiera y no intervenía el banco en ningún momento entonces desde cualquier parte del país en Kenia podían hacer transacciones y eso también nos ayuda a empezar a nosotros a visualizar que aunque tenemos muchos limitantes como podemos empezar a implementar proyectos y estrategias que podamos hacer todo un proceso de inclusión financiera y de esta manera vemos que hay todo un ecosistema importante hay asociaciones Fintes que es Colombia Fintes donde actualmente tiene ya agremiada un número importante de compañías vemos que hay aplicaciones que están teniendo una gran importancia como las aplicaciones desde Paga Aflora Mexfli y todas estas aplicaciones que están desarrollando en todo el tema de Fintes vemos que se está creando todo un ecosistema para apoyar a las Fintes donde tenemos algunas aceleradoras que están apoyando todas estas iniciativas de Fintes también tenemos algunos fondos unos Venture Capital donde están invirtiendo en todo el tema de Fintes aquí en Colombia y a nivel mundial se están abriendo una gran un gran unas gran movilización a nivel de apoyar todo este proceso de Fintes eso era muchas gracias gracias